Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Empezamos tristemente con el habituario, lo teníamos esta semana muy abandonado y hemos tenido el fallecimiento de dos personas muy relevantes, una allén de los mares y otra muy muy cerquita. Ha muerto George Spiro Divi, un cinematógrafo, un director de fotografía que trabajó muchísimo en televisión durante cuatro décadas, especialmente para Warner Brothers, fue nominado a 12 Emmys y ha ganado cinco de ellos y ha hecho un montón de comedias porque se especializó en hacer sitcoms. De hecho, durante diez años, todos y cada uno, sí, todos y cada uno de los pilotos de comedias de sitcom en Estados Unidos fue el director de fotografía. Trabajó en Juzgado de Guardia, trabajó en Los Problemas Crecen, trabajó en Murphy Brown, trabajó en Películas, en Paseando a Miss Daisy, como os digo, un montón de trabajo. Ha fallecido con 90 años, una larguísima trayectoria y pues eso, que eso no ha sido el bueno de George Spiro Divi. Y como os decía, muy cerquita aquí, Alicia Armida, ya que yo creo que todos conoceremos por interpretar a Valentina en Cuéntame Cómo Pasó, pero que fundamentalmente era una grandísima actriz de teatro española y por encima de todo ello, gran maestra de actrices y de actores. De hecho, si veis el Twitter, si seguís habitualmente a intérpretes españoles, veréis la cantidad de piropos, de recuerdos y de lamentos que han tenido un montón, como os digo, de intérpretes de los que había sido maestra, de los que les ha seguido y les ha labrado una carrera desde que eran pequeñitos. Debutó en el teatro en los años 50, debutó en cine en 1960 con Maribel y La extraña familia. La unión de actores y actrices en el 2017 la reconoció con el premio A Toda Una Vida y en ese acto recordó que llevaba encima del escenario desde los 13 añitos y ha fallecido con 89 años. También la conocimos por hacer un papel pequeñito en Paquita Salas, como os digo, una institución, especialmente en el teatro, especialmente como maestra de actores, Elice Armida, 89 años, que la tierra les sea leve a los dos. Como suele ser también habitual, después del obituario vamos con los premios, ya sabéis que tengo esta manía de que lo hacemos al principio de todo, y aquí tenemos un avance de premios. Es que los premios platino de cine iberoamericano se vuelven a moverse de fecha, el año pasado fueron en otoño, este año nos volvemos otra vez a verano, y han salido los precandidatos. Todavía no están las nominaciones, pero sí los precandidatos, el premio a la mejor serie o miniserie, que es conjunto en los dos lados, un premio muy curioso que yo no he visto en otro sitio, que es serie o miniserie al creador, en el que tenemos, pues aquí, tanto directores como ibonistas en alguno de los casos, y luego interpretación masculina y femenina en reparto, también en miniserie o en teleserie, en serie en general. Como son precandidaturas, como os digo, es una verdadera barbaridad la cantidad de títulos que nos encontramos, solamente, por ejemplo, en miniserie o serie, nos encontramos hasta 33 títulos distintos de todos los países iberoamericanos. Por centrarnos en la parte de España, porque al final, por la tira a tira, tenemos nominada a Cardo, que ha tenido cuatro nominaciones en total, o precandidaturas, mejor dicho que nominaciones, que ya se me está liando el nombre, Hierro, también tenemos precandidatos, como os digo, en el caso español, a Venga Juan y a Maricón Perdido. Cuatro en total nominaciones a teleserie dentro de las producciones españolas del año pasado, cuando salgan las nominaciones, que será dentro de un mesecito aproximadamente, que ya es una cosa más avanzada, lo comento, pero oye, me apetecía decirlos, porque además creo que son unos premios bastante entretenidos, bastante chulos, y que me gustaría ir alguna vez, estuve a punto de ir el año pasado y al final no pude ir. Noticias de nuevos proyectos en funcionamiento, no hay días sin que Apple Televisión, sin que Apple TV Blast, sin que La Manzana, no tenga un nuevo proyecto, y nos metemos ahora en el mundo de la moda, no actual, eso sí, serie de época, serie que nos traslada a la Francia ocupada nazi, y dos nombres importantísimos en la historia de la moda, como Coco Chanel y Christian Dior. Dos nombres también igual de importantes en la interpretación, Juliette Minos va a interpretar a la gran dama de Chanel, Ben Mendelsohn va a ser el que interprete a Christian Dior en una serie creada por Toda Kessler, el creador de Damagees, o Daños y Perjuicios, como se llama aquí la serie, y también de Bloodline, de la serie para Netflix, en la que trabajó Ben Mendelsohn y de hecho ganó un Emmy por esa serie recientemente. La serie está en proyecto, yo entiendo que esto sería para finales de año, primeros del año que viene, como os digo, ni un solo día pasa sin que no tengamos un nuevo proyecto de Apple Televisión. Y la otra gran noticia que hemos tenido hoy en cuanto a nuevo encargo, a nuevos proyectos, es una antigua que es Futurama. Y sí, es que como diría el meme de Fry, shut up and take my money, cállate y coge mi dinero, 20 nuevos episodios que se estrenarán en 2023, los ha encargado Hulu, Disney Plus, ya ha confirmado que en España se va a poder ver a través de su plataforma segunda resurrección que tiene Futurama, que después de la emisión inicial entre el 99 y el 2003, y las cuatro películas que se emitieron en el 2007, que funcionaron muy bien a nivel de venta en DVDs, porque entonces se vendían muchos DVDs, Comedy Central decidió trocearlas y emitirlas como nuevos episodios de media hora, funcionó tan bien que se encargó de nuevo nuevas temporadas en el 2010, aquello terminó y ahora pues vuelve otra vez la serie adelante. En Estados Unidos ha habido cierta polémica porque el actor encargado de poner la voz a Bender y a varios personajes secundarios, John Di Maio, no había firmado un acuerdo para reemprender sus labores, si estaban todo el resto del elenco principal, a ver si lo resuelven, porque parece que el lunes empiezan a hacer la lectura de guiones, y evidentemente el lunes sí o sí tiene que estar ahí quien ponga la voz a Bender, como no puede ser de otra forma, a ver cómo se arregla este desaguisado, y por último os quiero leer, la tenéis en fueradeseries.com también, pero las declaraciones que han dado para la nota de prensa los dos co-creadores de las series, porque sabéis que Matt Groening lo hizo junto con David X. Cohen, que aparece siempre cuando lo veis en los títulos de crédito de Futurama, que yo creo que son de esos que normalmente uno no se salta. David Cohen decía, me fascina la idea de pensar en el futuro, en realidad me fascina cualquier cosa que no sea el presente, que es divertida y está muy bien, sobre todo comparado con otras cosas que te llegan especialmente de ejecutivos, que todos son palabras grandilocuentes sin querer decir absolutamente nada, y que yo creo que podríamos jugar algún día los medios de comunicación a cambiarla de una a otra y no se notaría. Y luego Matt Groening, es un gran honor volver a anunciar el regreso triunfal de Futurama antes de que nos la vuelvan a cancelar inesperadamente. Genio y figura, el grandísimo Matt Groening. Más cositas, un poquito de noticias de industria. Disney daba resultados ayer y después de la oleada de follón que había habido especialmente con Netflix y la calidad bursátil, luego la de Facebook también, se estaban esperando y Disney ha funcionado muy bien, especialmente Disney+. Han sumado casi 12 millones de suscriptores en el último trimestre, 11,8 para un total a día de hoy de 129,8, 130 millones. Precio de amigo, pero es que además de esto han confirmado cómo es esta división a nivel internacional. Y resulta que en Estados Unidos solo es un tercio. Netflix durante muchísimo tiempo, el 80 al 90% venían de ahí, aproximadamente la última vez que conocimos datos de estos, es en torno al 50% están en Estados Unidos y Canadá, que siempre lo juntan, y luego el resto fuera del mundo. Y especialmente con esa apuesta que están haciendo del material más adulto de Hulu, estrenaron en España, que hace esos tuits tan graciosos de cuando la gente descubre que Pami y Tommy la va a traer Disney. Sí, es que no es la Disney de tus hijos, es la Disney de ese canal Star que les funciona muy bien. Como os digo, en Estados Unidos apenas 43 millones, el resto es todo internacional. Y luego, hablemos de dineros, se han gastado casi mil millones, 920 kilos, 920 millones de dólares se gastaron en un trimestre, que si uno multiplica por 4, pues ya sabéis, 4.000 millones. Hablando precisamente de Disney, confirmaron ayer, después de la emisión del último episodio del libro de Boba Fett, pero no en una imagen posterior dentro del mismo episodio, como ocurrió en su momento con la segunda temporada de The Mandalorian, la fecha de estreno de Obi-Wan Kenobi con el primer póster oficial. La serie llegará el 25 de mayo, que curiosamente, o no curiosamente, coincide con el 45 aniversario del estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias. Obi-Wan Kenobi se desarrolla 10 años después de los eventos de La Venganza de los Sith, sabemos que vuelve Ewan McGregor, sabemos que vuelve, yo creo que en el primer papel, en bastantes, iba a decir años, casi décadas, Hedden Christensen, que está desde luego llamado a tener una reinvención de su persona, y un redescubrimiento después de, pues hasta cierto punto polémica, la que fuese interpretación en las precuelas, entre el resto de personas que compondrán la serie, destacaros tres fundamentalmente. Kumal Nanjiani, Indira Barma, y Rupert Frient, tres actores que a mí me gustan mucho, muchísimo, todos y cada uno de ellos. Proyectos, pilotos, estamos en plena temporada de pilotos, se están encargando a izquierda y derecha, y CBS en Estados Unidos quiere una nueva serie de policías, quiere un nuevo procedimental, la serie se va a llamar Nueva York del Este, East New York, producida por William Filkenstein, que estuvo en su momento en ley y orden, y en policías de Nueva York, producida también por Mike Flynn, que ha hecho recientemente Big Sky, que es una serie que está francamente bien, más allá de que a mí las dos actrices protagonistas me fascinen, también veremos qué ocurre con este proyecto de piloto, y de qué forma nos llega aquí, si la compra alguna cadena, esta es muy dada que la compré TNT o Calle 13, cosas similares, o que CBS decida que internacionalmente, todo lo que estrena en la cadena en abierto americana, la trae a través de Sky Show Time, veremos por dónde van las cosas. Fichajes, Anthony Ramos, al que habéis podido ver en la película de Lee Manuel Miranda, In the Hikes, o habéis podido ver en la última temporada de En Terapia, In Treatment, se une al universo cinematográfico de Marvel, se une a Ironheart, esa serie que está en desarrollo, que va a estar protagonizada por Dominic Thorne, tomando el personaje de los cómics llamado Riri Williams, que es un adolescente brillante, como tantos hay en el universo Marvel, empezando directamente por Peter Parker, que construye su propia versión del traje del hombre de hierro, de Iron Man, en su dormitorio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que de alguna forma es el sucesor de Iron Man, porque sabemos que estamos en esa fase, en la que tenemos que pasar la antorcha, pasar el manto a las nuevas generaciones. A mí Anthony Ramos en In the Heights, no acabé de ver la película, pero que le vi de él me gustó, y en En Terapia, de verdad que me gustó mucho, muchísimo. Quizás la gran noticia, en cuanto a publicaciones del día, es un primer vistazo, este sí, hasta que este domingo podamos ver, finalmente, el tráiler que se ha anunciado, que se estrena en la Super Bowl, así que la madrugada del domingo al lunes, ya tendremos un primer vistazo real, a Los Anillos de Poder, la serie del Señor de los Anillos, Vanity Fair es quien ha tenido la exclusiva, de poder mostrar imágenes del rodaje, hay una en la que podemos ver, a Bayona dirigiendo a uno de los actores, y algún rodaje de escenas, bastante espectacular, en el agua, y luego un primer vistazo, a distintos actores, ahora ya sí, con su cara bien bonita, y no como en esos postres que no pasaron, encarnando a sus personajes, vemos al príncipe Durín IV, vemos a Arondir, vemos a Disa, y fundamentalmente, y sobre todas las cosas, vemos a Galadriel, con uniforme de batalla, con la coraza, con la espada, con fuego detrás, es mi imagen favorita, de todas las que hay, os pongo el enlace en las notas, que como siempre, sabéis que la tenéis, en ForaDeseries.com, en la entrada de este podcast, para que podáis verlas, porque valen mucho la pena, y posiblemente las subamos también, a redes sociales, donde sabéis que somos, en todos los sitios, fuera de series. Hablando precisamente de trailers, dos cositas, una de ellas, quinta y última temporada, de Better Things, la serie de FX, llega a su fin, esa comedia, creada por Pamela Aldon, que tuvo sus problemas críticas, para arriba y para abajo, porque el co-creador, y de alguna forma, gracias al que la serie, salió inicialmente para adelante, fue Luis Siquei, con todos los problemas posteriores, que tuvo en el mundo de Hollywood, la serie ha seguido adelante, solo con la dirección, de Pamela Aldon, y como os digo, el 28 de febrero, se estrena en FX, entiendo que aquí llegará, a través de Disney+, no sé si al principio, no sé si toda una vez, que se imita en Estados Unidos, llegará a todos los episodios, de golpe, como alguna serie reciente suya, que se ha anunciado, o que va a ocurrir. Y luego, Parque Jurásico Dominion, que es cine, sí, ya lo sé, pero es dinosaurio, ¿qué queréis que os diga? Es que son dinosaurios, está el tráiler ya, supongo que ya lo conoceréis, pero si no, lo podéis ver, yo Parque Jurásico, es una de mis obras favoritas, no tanto la película, que me fascinó y maravilló, sino el libro, a mí el libro, cuando lo leí, me marcó muchísimo, todo lo que contaba Crichton, acerca de la teoría del caos, me rompió totalmente la cabeza, cuando lo leí, yo creo de adolescentes, se me apura, es de preadolescente, que uno para estas cosas de lectura, siempre ha sido muy precoz, y me fascinó, así que todo lo que sean dinosaurios, es bien, y mira que a mí las últimas películas, no me hayan matado especialmente, me parece muy loca, pero al final, a uno le ponen un dinosaurio, y en esto, como mi hija Charlotte, que ha salido a mí, todo funciona mucho mejor. Estrenos, tres cositas para hoy viernes, la primera, el gran estreno de la semana posiblemente, es ¿Quién es Ana? Esa historia alrededor, de una rica heredera alemana, que se traslada a Estados Unidos, y vive con la Jet Set de Nueva York, hasta que se descubre que, nada de alemana, nada de rica heredera, una emigrante rusa, que se hacía pasar por ello, y que la cosa acaba bastante mal. La primera serie en más de diez años, creada por Sonda Rhimes personalmente, muchos proyectos de su productora, Sondaland, incluida de Bridgertons, pero es la primera serie, que ella personalmente crea, las críticas han sido dispares, por decirlo bien, Alan Seppelwald, que es posiblemente, mi crítico de cabecera, que escribe actualmente en The Rolling Stone, la ha puesto casi que a caer de un burro, he visto otras críticas que la ponen bastante mejor, como os digo, es el gran estreno de Netflix, mucho tendría que cambiar las cosas, si no está muy alto la semana que viene, cuando tengamos el estreno en el top global, y sobre todo en el top americano. Prime Video estrena With Love, y confirmado, confirmadísimo, Pluto TV en España, estrena ya, el episodio de la semana, de la segunda parte, de la cuarta temporada, de Star Trek Discovery, que ayer se estenó, ya en Paramount Plus, en Estados Unidos, los seis episodios que faltan, hasta terminar, esta cuarta temporada, que como siempre, analizaremos, en Universo Star Trek, que si no ocurre nada, lo haremos justo después, de la emisión de Pluto TV, aquí en España, emiten el episodio de las nueve, pues a las diez, nos conectamos, Dani Simón, Jorge Navas, y un servidor, a las diez de la noche, en Twitch, twitch.tv, barra fuera de series, para hablar, diseccionar, comentar, quién nos ha parecido, el episodio de Star Trek, de esa semana, en Universo Star Trek, y si nos queréis ver en directo, y comentar en directo, ya sabéis, twitch.tv, barra fuera de series, os suscribís desde ya, y así os avisamos, cuando lo tengamos, y el sábado doce, enséñenos para el fin de semana, el domingo no hay nada, la segunda temporada de Dollface, en HBO Max, como es viernes, como es habitual, hacemos el top 10 de Netflix, que ha dado la cosa, durante esta semana, en España, el top de televisión, tenemos muchos conocidos, y hasta tres entradas nuevas, Café con Aroma de Mujer, sigue liderando clarísimamente, el ranking en el número uno, Estamos Muertos, se queda en el dos, y Sorge Orgina, bajo un puesto, se queda en el puesto número tres, el cuarto y el quinto, para La Reina del Flow, temporada dos, y temporada uno, respectivamente, doce semanitas, que lleva ya, en el top 10 de Netflix, no recuerdo, que hubiese recientemente, la última fue la asistenta, la que llegó a dobles dígitos, que yo recuerdo, de haber mirado en el ranking, al menos español, en el seis, Feria la luz más oscura, que la echaba mucho de menos, la semana pasada, se ve que ha sido a partir, de este ranking, cuando la gente ha empezado a verla, The Sinner, la cuarta temporada, que es una serie, que le funciona muy bien a Netflix, la ocho, esta cosita extraña, de la mujer, de la casa de enfrente, de la chica en la ventana, que ha sido totalmente vapuleada, por la crítica, pero ocupa el puesto número ocho, en España, segunda temporada, de Oscuro Deseo, en el puesto número nueve, y Ozark, se queda solo, en el puesto número diez, y os digo, solo en el puesto número diez, porque cuando uno, va a mirar, la listado global, es alucinante, como Ozark, entre las series, de habla inglesa, tiene, las cuatro temporadas, en el top 10, la nueva temporada, en el puesto número cuatro, y luego, temporadas una, dos y tres, en ese orden, en el puesto siete, ocho y nueve, el podio tiene, lo de la mujer, no voy a decirlo otra vez, todo largo, es, sí, vapuleada por la crítica, la primera serie, más vista a nivel global, en la plataforma, el dos, Racing Dion, me ha alegrado muchísimo esto, aquí sabéis que se llama, cómo criar a un superhéroe, de verdad que me ha dado, mucha alegría, que la gente la está viendo, porque creo que es una serie, que vale bastante la pena, y en el puesto número tres, Venir del frío, en cuanto a series de habla no inglesa, a nivel global, Estamos Muertos, también ocupa el puesto número uno, esta semana, Café con Aroma de Mujer, no solo es un éxito español, es un éxito totalmente global, Oscuro Deseo, su segunda temporada, y secuela feria, en el puesto número siete, de la plataforma del gigante rojo, a nivel global, y terminamos con la buena noticia del día, y es una noticia, sí, también de cine, ¿Qué queréis que os diga? Y ahora me entenderéis el por qué, confirmado es el casting de Ferrari, Adam Driver, Penélope Cruz, Celine Woodley, se unen al proyecto Ferrari, el proyecto de Michael Mann, que lleva muchísimo tiempo, queriendo hacer un biopic, sobre Enzo Ferrari, Driver va a interpretar a Enzo Ferrari, Penélope Cruz a su mujer, en su momento, en la serie, estuvo involucrado Christian Bale, estuvo Hugh Jackman, aquello se ha cambiado, esto parece que ahora va para adelante, ¿y por qué la damos? Porque es Michael Mann, y a Michael Mann en esta casa, se le respeta, se le quiere y se le adora, uno de los grandes creadores, que tenemos desde luego, en el último siglo, a nivel audiovisual, solo por cualquiera de sus películas, o por crear en su momento, corrupción en Miami, estaría desde luego, en los libros de historia, el bueno de Michael Mann. Con esto cerramos por hoy, sabéis que el domingo, a partir de las 11, tenemos fuera de series, en directo con Jorge, con Don Carlos, y con un servidor, que nos podéis ver también, a través de Twitch, y como os he dicho antes, si no ocurre nada, hoy viernes, a partir de las 10 de la noche, en Universo Star Trek, aquellos que veáis el episodio, en Pluto TV, a partir de las 9, en emisión lineal, gracias por estar ahí, que tengáis muy buen fin de semana, y recordad, tener muchísimo cuidado, de ahí fuera.